La vida es la vida, la muerte es la muerte, la paz es la paz El querer es llevar con las cosas, el adquirador es el total Bendito es el hombre que no tiene nada que aquel que no se entienda y ambos no tienen sus palabras Mis demonios de los big days, only could you spend more Palabras, el business Because I'm thinking for the God, I'm thinking for my mama I'm thinking for the niggas que no me siguen por mama I'm thinking for the Lord, they don't run on, but they're in the air, but they're in the air Men, aleluya, aleluya, solo Dios hace que fluya Porque solo él es capaz de hacer que nadie me destruya Men, aleluya, aleluya, mis meris dicen que eran paz Seis demonios en uno es igual a mis te y a todo paz Raperos que nunca mueren porque usen el game, we never die Y a tus negras lo que tengo vinieron, quisieron más Les di la mano, vinieron, me apuñalaron por detrás Hicieron comprarme y les dije que me paguen por los trap La envidia es aquella que hace que demonios nazcan en mi Tus negras llenos de furia y solo quieren verme morir Tus manos llenas de sangre y a muchos quieres ver sufrir Por contar realidades muchos de ellos vienen contra mi En eso ya no me camuflo, eso no es propio de mi No gano nada en esta mierda pero tiendo a seguir Hacerme ver y hacer que ellos nunca se olviden de mi Si corrando por tu alma me en el entero no es simple Más bien que por los dos, más bien que por mamá Más bien que por los días que no me siguen Por papá, mi hijo, todo tu no, en una no Vuestra en sí, vía, vuestra en sí, vía Men, aleluya, aleluya, aleluya Tero días con una sadia me confieso y expulso mis malas acciones con rabia Men, aleluya, aleluya, porque en solo Dios tengo fe Y hace que otros no me puedan joder Amigos que se sienten felices al verte fracasar Se olvidan que lo que da beneficio procede del mal Ven que cualquiera gota puede venir y colmar el vaso Decirte que el desánimo siempre enfurece al fracasso Antes hacía mis temas tratando de hacer que a ti te guste Hoy intento hacer que por tus sueños día a día luches Mi inspiración procede de Dios y de seis demonios Largas noches que paso despierto como si tengo insomnio No me ajustes con el dedo porque only God is perfect No me pidas respeto si es que no te lo mereces Dios, las gracias siempre te las doy a ti Sigo orrando por tu alma me en el entero resimplice No nos Wiki circulan con cualquiera No me ajustes con cualquiera No me apoyas Al Queso, lX Eltern él antes de ser Because I think it for my mama Because I think it for my mama Aleluya Yeah, aleluya Yeah, aleluya Yeah, aleluya Because I think it for the dog I think it for my mama I think it for those niggas que no venci Por fama Because God's Lord And all alone Put the NCBA Put the NCBA Aleluya Don't know she ever heard